Carta de amor de un jurel a una caballa de la perla Mi amada caballa que imperas adorada en las médulas ardientes De las espinas hirientes, de mis aletas caudales Oso quererte sabiendo que eres reina de los mares Y yo, un pececillo con raspas que venera tus nadares Oh, divina criatura del más bello litoral Que paseas tu figura por las calas del sarchal Y que robas la hermosura y los fondos de este mar Que hasta celos tengo yo de los bonitos y bodiones Y de los meros y voladores que contemplan tu nadar Que hasta la mar me bebería por hacerte solo mía Con el hacho por altar Tuyo eterno, en lo más profundo de mi amor Aurelio, el jurel de la almadraba Emilio Pérez El jurel de la almadraba El jurel de la almadraba Gracias por ver el video.